No olvides, Julio Aro, miembro de la Fundación Miguel Algarido, el señor Presidente de la Cooperativa del Pará, Carlos Sol, miembro de la Cooperativa, el Presidente de la Asociación de Ex Soldados Concristos del Territorio Argentino, Oscar Peleón, el señor Comandante de la Secretaría Naval Atlántica, el señor Presidente de la Secretaría Naval Mar del Plata, Capitán de la Cooperativa de Guadalupe Atris, el señor Presidente de la Gobernación de Ejército, jefe de la Asociación de Articilidad de Aérea y Ejército, el señor Presidente de la Escuela Coronel Odinio Carlos Fabián Sente, el señor Presidente de la Gobernación Aérea y Ejército Mar del Plata, como Daniel Edgar Baccelli, en representación del objetivo de la Biócesis de Mar del Plata, Monseñor Gabriel Néstor, el prestigio de Walter Freire.